Aquí estamos en el terreno, en Plantation, aquí en la zona de Puerto Plata. Y parte del motivo de esta evaluación es que podamos entender con mucha claridad cuál es el motivo del proyecto. Cuando yo decido comprar este terreno, ¿qué es lo que realmente quiero? Uno dice, quiero invertir para sacar dinero, ¿verdad? Pero después que tengo el dinero, ¿qué hago? Me doy cuenta que lo que quiero es invertir para sacar dinero, para yo un día poder retirarme y dejar de trabajar. O sea, que yo entendiendo la vida que quiero vivir, puedo entender en qué tipo de negocio me meto y en otro no. Porque si lo que quiero es retirarme, no el dinero, sino poder retirarme, no puedo hacer un negocio en donde yo tenga que estar yo pasando palanca. No puedo estar yo encima de eso. Este es un negocio que corra como que solo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero entiendo el estilo de vida que quiero y después puedo definir claro el objetivo. Entonces, como quiero invertir para sacar dinero, el error que cometíamos antes es que le hablábamos al nicho de mercado equivocado. Le hablábamos al nicho de mercado que es masivo. Aquí en Plantation, cuando yo evalúo el lote, me doy cuenta que hay un público que es masivo. Hay un público que es la clásica apartamento o casa de dos o tres habitaciones, como esa que está por ahí atrás, que son iguales. Que les resuelven una necesidad al común. Y como les resuelven una necesidad al común, les resuelven una necesidad al 80% de la persona. Es un público muy masivo. Nosotros cuando hacemos algo igual al público masivo, competimos por precio. Se arma una guerra de precios. Y por ende, yo no aguanto y tengo que bajar el precio y pierdo. Entonces, en un tiempo como el que estamos ahora, que hay demasiada oferta a los públicos masivos, no puedo entrar ahí si no tengo que entrar al mercado que es muy específico. Y cuando puedo entrar al mercado muy específico, es donde yo puedo elevar precios. Calderón, pero como tú me vas a decir, aquí en Plantation, en Puerto Plata, yo voy a elevar precios de renta. O voy a elevar precios de renta o de venta. Sí, en la medida que yo defiendo mi precio, tengo que hacer una oferta irresistible a ese mercado que no es el masivo, que es un mercado específico. Lo voy a poner aquí. Le voy a hablar, no al 80% de los que visitan Puerto Plata, sino al 9% de ese mercado que aún no ha sido atendido. Ese mercado que tiene aquí un dolor, que busca propiedades de cierto tipo y no encuentra. Ese mercado que, aparte de que tiene un dolor, es lo primero. Encrecimiento, no nos damos cuenta. Esa es la segunda cualidad. Tiene que ir en crecimiento. Es un mercado que también debe de tener, Julio, una capacidad de pago. Un poder adquisitivo, para que pueda. El poder adquisitivo y también lo último que debe tener ese mercado, y no menos importante, es que lo podamos ubicar. Que sepamos quiénes son, dónde están, cómo los persigo con una publicidad, cómo ellos se enteran de lo que vamos a hacer en el terreno. Y cuando yo uno, estos cuatro elementos, me doy cuenta que es el mercado preciso para lo que necesito hacer aquí en Plantation, en Puerto Plata. Ahora sí, yo puedo elevar el precio. Y yo elevando el precio, pues puedo retirarme, porque voy a tener mejor rentabilidad de la que me da el banco. Entonces, ¿a qué voy a colación con esto? Cuando yo tengo un terreno como este, que tiene cuatrocientos y pico de metros, dieciséis, ok, o veintisiete. Lo que estoy tratando de hacer, es no hablarle a los mismos que ya le hablan en Plantation, que son los masivos. Sino enfocarme en ese público en crecimiento. Eso es lo que está en crecimiento en Puerto Plata. Yo me doy cuenta que ahora, parte del dolor de los públicos que están en crecimiento, es son la diáspora. Son todos los que nos fuimos, que somos de Puerto Plata, que nos fuimos a Holanda. Pero volvemos, y cuando volvemos a Puerto Plata, tuvimos una cultura en Holanda, una forma de vivir, ciertas características en las casas donde teníamos, porque cuando entramos aquí, como que no la vemos. Pero a nadie se fija en nosotros, porque como somos un público tan específico, la gente se fija en lo masivo, en todo lo que vivimos aquí en Puerto Plata. Sin embargo, yo que también me fui a vivir a Alemania, o me fui a vivir a Canadá, viví mucho, veinte años en esos países. Tengo una cultura muy diferente, aunque sea dominicano. Y esa cultura se refleja cuando vengo, que no soy igual que yo, pero nadie hace cosas según mis gustos. Ahí me voy dando cuenta que la diáspora es un público específico que tiene un dolor, que viene a buscar propiedad aquí con ciertas categorías y no encuentra. Aparte de la diáspora, también me puedo dar cuenta que es un público que va en crecimiento, que cada vez nos vamos más. Es un público que son fáciles de encontrar, porque están todos en el aeropuerto día a día. Y es un público que tiene una capacidad de pago, porque no trabajan en pesos, trabajan en dólares. Ahí voy entendiendo cómo yo cambio del público criollo tradicional de aquí, masivo, a un público muy específico. Y cuando hago cosas en función de sus gustos, esta renta va para arriba, porque no tengo competencia. Más nadie aquí, en Plantecho, quizá le habla. Yo puedo monopolizar y el precio va para arriba, porque no hay forma de compararme. Cuando a ese público, también yo le voy haciendo una oferta irresistible, tan irresistible que cuando la vean se sientan como tontos, si no la aprovechan. Ahora sí, en un tiempo difícil de mercado como el que está pasando ahora, después de la pandemia, yo puedo otra vez colonizar y tener resultados. Con esa oferta irresistible. Me doy cuenta que la mayoría de las familias, o de las propiedades que están aquí, son propiedades que tienen, yo comenzaba con caminos, dos o tres o cuatro habitaciones. Son para las familias muy cortas, son casas grandes, pero para las familias cortas. ¿Qué pasa con eso? Que todos entienden que el 80% de las familias son de dos y tres. ¿Y qué pasa con las familias grandes? ¿Qué pasa cuando yo me voy a casar y vengo aquí a Puerto Plata, y voy a hacer la guarda de un risol y queremos estar todos juntos juntos? No encuentro una casa aquí de dos habitaciones. Entonces, es demasiado atractivo eso, porque es un dolor que le estoy resolviendo a aquellos que vienen en manada para acá. Porque somos muchos calderón. Venimos de una familia grande, tres, cuatro, cinco hermanos, y vendemos todos los sobrinos. Pero queremos rentar aquí una casa y todos son apartamenticos de dos y tres habitaciones. O son casas grandotas que tienen dos habitaciones. Entonces, ¿cómo yo vento? Entonces, en vez de hacer dos casas pequeñas, hablando de a los masivos, hago una casa a un público específico de familia grande. Y ahí entramos nosotros. Me doy a entender. Y como soy el único de los pocos que tienen esa propiedad aquí en Plantecho, en Puerto Plata, puedo subir el precio, monopolizando. Es una oferta muy inresistible, porque si no, no vienen. Y es una forma de entenderlo. De ser así, mientras todas esas casas le hablen a los masivos, yo siempre voy a tener temperatura aquí. Y el terreno va a caminar solo. Y la renta va a ser natural sola. Y yo voy a recibir dinero. No me importa el dinero. Bueno, voy a poder retirar. Ojo ahí. Si yo puedo entender eso, pues yo puedo entender cómo yo voy a desarrollar la propiedad. Otra cosa muy importante es saber que es fundamental que esta oferta sea muy específica, sea muy inresistible, que no la tenga otro, para que el precio, cuando lo suba, transaccione. ¿Cuál es otro dolor que tiene la familia grande? Porque me doy cuenta que dentro de las familias grandes veo que la actividad que más disfrutan es cocinar y la terraza. Y analizo mucho de la Villa King Plantation, analizo mucho de las casas que están aquí, y las cocinas quizás no son tan abiertas como quisiéramos. No son a veces cocinas que tienen una terraza tan afuera como quisiéramos. Porque el dolor de muchos de la diáspora, que están allá afuera, es que vivimos en casa, en Holanda, en Canadá, en Estados Unidos, donde todo es muy cerrado, donde todo es muy apretado, porque el terreno es muy caro. Y cuando vienen aquí, esa diáspora, lo que esperan es unos conceptos demasiado abiertos, que se conecten mucho con la naturaleza, que podamos nosotros convivir. Porque no vienen a vivir, vienen a compartir. Y así como yo puedo vivir en Estados Unidos con un vecino que es gringo al frente de mí, 20 años, y salimos todos los días, y ni nos saludamos, me duele eso. Yo soy dominicano al final, y valoro mucho la comunión. O sea, pero allá en Estados Unidos tienen otra cultura, que yo no comparto. Entonces, cuando vienen aquí, ¿qué necesitan? Vivir eso también. La casa debe de ser un instrumento que resuelva el dolor de un público de mercado específico, no masivo. Por eso son cocinas abiertas, quizás en la parte del patio, terrazas que se pueden unir, casas de muchas habitaciones, no de tres ni de cuatro. Y ahí voy entendiendo, entendiendo el maisen. Puedo y debo de subir el precio y mantenerlo, porque me lo pagan a mí, o aquí en Plantation, eso no lo van a encontrar. Entonces, mi renta se mantiene. De manera, que cuando entro al B&B, una forma de yo poder validar eso, me doy cuenta que aquí en Plantation el camino es como ese. Si yo tomo ahora, Camila y yo tomamos ahora el celular y ponemos, vamos a ver, el B&B, el celular y en el buscador ponemos villa de ocho habitaciones. Aquí, como que no hay. ¿Qué pasa con si yo soy el único? Y hay una villa que dice Julio, ocho habitaciones. El precio lo pongo yo, el que yo quiera y el precio va para arriba porque me lo pagan o se van a tener que subdividir todo por pedazos. Y el dolor que tiene la diáspora es la comunión, es que quieren Julio compartir, sentirse juntos, quieren llegar a una casa que tenga ocho habitaciones, pero se meten cuarenta gente. Aunque tenga uno en el piso y esa vivencia, porque uno vive en Connecticut, otro vive en Orlando, otro vive en Miami, otro vive en Nueva York, otro vive en Canadá y cuando se va a casa uno, quieren compartir eso que no tienen, eso que sufren en Holanda o que sufren, que la distancia. Entonces yo puedo entender eso y traducirlo por eso. Esa fuente inresistible va a una cocina más grande de lo normal porque siempre hay unos que somos los cocineros, hay otros que son los que trabajan en las barrillas y hay otros y hay otros y hay otros y la casa o la residencia se diseña ese concepto como el estudio, como el estuche de la felicidad de ese mercado mínimo del 9% que está buscando sea atendido o no. Nunca en un terreno pequeño me voy a ir a un público masivo porque no me caben. Los públicos masivos yo se los dejo a la grande cadena hotelera que necesitan por el tamañazo que tiene el terreno hablarle a muchos para que el hotel se llene. Pero aquí, aunque yo quiera meter cuatro mil personas, no puedo. Nunca me voy al masivo, me voy al muy mercado súper específico y el error que cometíamos antes era que no sabíamos cómo elegir ese mercado específico. Tiene que ser un mercado que tenga un dolor, que tenga necesidad de algo, un mercado que tenga la capacidad de pago, un mercado que sea muy inubicable, cómo lo podemos comunicar a ellos y un mercado que cada día vaya en crecimiento. De esa manera yo puedo monopolizar aquí en estos cuatrocientos y pico metros que vamos a tener 16 de frente por 27. Entonces, entender eso, Julio, es lo que va. Una forma de validarlo es con Airbnb porque ahí es que nos vamos a medir el mercado pero también nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos están en aeropuertos. Si yo pongo un target ahora mismo, una publicidad que solamente sea puntual a todo lo que pasa en el aeropuerto en Santo Domingo, solamente la publicidad le va a salir a ellos y lógicamente para llegar para ahí tienen que entrar por ahí y salir por ahí. Entonces, sé dónde están. Puedo llevar este mensaje no a todos sino a esos que lo valoran y a partir de ahí hago upselling que busquen la convivencia. ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo se casa uno, Camila? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo se muere un tío? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo un día de la madre en el día del padre? ¿Cuándo nos juntamos una Navidad? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Entonces, hago de esa casa la justificación para que sea la convivencia y ellos encuentren la vida y a través de la vida nosotros cobramos y abrazan a Julio porque fue el único que pensó como que en ellos. Me doy a entender. Entonces, es un público muy fiel porque no hay muchas opciones y aquí la oferta es tan irresistible porque se hizo la casa específicamente para ellos, Julio. Le digo todo esto porque así, cuando voy a comprar terreno veo la posibilidad de juntar dos para poder hacer la primera banda y así el dinero que saque del banco es porque me tienen que dar aquí el doble o el triple porque elegí un nicho específico de mercado con la situación aquí de Sosua. Entonces, parte de evaluación es poder entender dónde estamos hoy y hacia dónde vamos mañana. Hay muchas marcas, hay muchos estudios, hay muchos modelos de negocio que están basados en eso, ¿ok? Pero aquí el mensaje preciso es que lo podamos interiorizar para saber nosotros mismos sin que no nos diga cuál es la decisión por lo mismo. Si yo pongo en el B&B aquí en Plantation y me sale una casa de 8 o 10 habitaciones no es el público mismo. Ya tengo competencia, me doy a entender, pero yo mismo lo puedo validar. Si lo pongo ahora ustedes en su casa y no salió, hay una oportunidad de mercado ahí y compro. Entonces, si tengo la capacidad de hacer dos terrenos, no hago dos terrenos pequeñitos, no hago dos casas chiquitas, hago una grande que es lo que no hay aquí y le hablo a ellos que tienen un dolor. Así como le puedo hablar a las mujeres que son deportistas, así como le podemos hablar a las mujeres que son fans del yoga, así como le podemos hablar a los muy jóvenes o a los muy niños, siempre un público de mercado que tenga capacidad de pago, que vaya en crecimiento, que sepa dónde están y que valore la cultura de aquí versus la cultura que está afuera. Por eso las casas o los apartamentos se convierten en residencia. Me da igual hacer un edificio de apartamento o una casa. No es ahí. Entendiéndolo a ello, pues yo transacciono. No solamente le voy a hacer la línea de mercado por el B&B, sino también otros mercados. Los booking, la posicionamiento en internet, ¿cómo lo ayudo a ello? Me doy a entender. Siempre la inversión buscando la utilidad. Una nota importante, es fundamental poder entender el terreno como un medio no de dinero, sino de yo retirarme. Este negocio tiene que caminar solo, igualito que un banco. Yo un banco de deposito y me renta. Cuando yo hago un buen estudio de mercado y lo pongo aquí, el B&B se encarga solo. Pero para el B&B caminar solo, la propuesta debe ser ingresistible para ello, no a media. Si el presupuesto hoy no me da para hacerla ingresistible, me aguanto un año y no lo hago. Compro y me aguanto. Me doy a entender. Porque esta inversión tiene que funcionar. No se trata de hacerlo rápido, sino bien estudiado.